El proyecto de Valdevaquero sigue generando su eco a nivel nacional. La oposición a la promoción urbanística del SL1 del litoral tarifeño ha tenido una gran repercusión en los medios de comunicación y ahora es la versión municipal la que se comienza a escuchar en las radios y televisiones de toda España, también en las internacionales. Hay una carretera nacional que divide la zona protegida de la zona común. No se va a tocar nunca desde la carretera hasta la playa, esa zona protegida, ese parque natural va a seguir siendo virgen y natural siempre. Pero además, no solamente lo vamos a preservar, sino que vamos a obtener esos 200.000 metros de parque para uso y patrimonio público. De manera que hoy en día es una zona totalmente deteriorada y vamos a convertirla, mediante un tratamiento medioambiental, en una zona muy recuperada. En la parte norte de la carretera, en la parte donde se va a efectuar el desarrollo urbanístico, decimos que es blando, que es responsable, porque para hacernos una idea, cuando en cualquier ciudad los parámetros de edificación se disparan, estamos hablando de un índice de edificabilidad del 0,12%. Para entendernos, en cosas más claras, en 1.000 metros cuadrados de terreno solamente podrán edificarse 120, pero además con unas alturas mínimas que residencialmente, para viviendas solamente serían planta baja más una, y para hoteles planta baja más dos. Para entendernos, como la ocupación es una cosa y la edificabilidad otra, esos 120 metros, si es en vivienda, solo podrían ocupar 60 metros de suelo, y si es en turístico, en hotel, solamente ocuparán 40 metros de suelo. Es verdaderamente un urbanismo totalmente integrado en el medioambiente, yo creo que puede ser en el futuro ejemplo de las cosas bien hechas, y en tarifas que hemos llegado tarde a la actividad turística y al desarrollo, pues pensamos que tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. El propio alcalde de Tarifa ha sido entrevistado esta tarde en el espacio Gente de la primera cadena de televisión. Juan Andrés Gil ha vuelto a insistir en el bajo impacto urbanístico de un proyecto que podría ser modelo de turismo sostenible en toda Europa. Si no, socialmente, en el pueblo se demandan soluciones al problema del paro y la falta de actividad económica. Yo sí quería simplemente añadir que esta polémica se ha suscitado precisamente por un lanzamiento en Internet de una imagen que aseguraba que íbamos a construir la playa. Esta imagen se trasladó a los medios de comunicación y hoy en día entendemos en tarifa que hemos sufrido una agresión en la cual media España piensa que vamos a construir edificaciones en una playa virgen y lógicamente nos perjudica muchísimo en nuestra imagen de destino turístico y queremos que quede claro y por eso estamos los medios de comunicación diciendo que nunca, de ninguna manera, vamos a construir la playa. Antes de ser entrevistado en este espacio de gran audiencia, en la jornada de hoy, el primer edil ha atendido a la Radio Autonómica de la Comunidad Valenciana, a una emisora de radio francesa y a el canal de Televisión 4. Todos estos medios de comunicación han buscado la versión municipal de un proyecto planteado en el Plan General de Ordenación del año 90 y que ha recibido el apoyo de toda la corporación municipal con excepción de Izquierda Unida. En la concentración de ayer en la Plaza de Santa María pudieron escucharse las voces acordes con un proyecto de estas características. Reclamaban puestos de trabajo y escuchaban con atención las palabras del Gobierno sobre las características pormenorizadas de valdevaqueros.